Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Este viernes 24 de enero de 2014, en México, la Procuraduría General de la República dio a conocer un comunicado en donde anuncia que ubicó al presunto homicida de una ciudadana holandesa en nuestro país. Ha dicho la PGR que el probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado de la holandesa Hester Susanne Van Neyrop fue ubicado en la agregaduría regional de la PGR en una prisión en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos. Cumplía una sentencia por el delito de reingreso indocumentado en el país vecino y es requerido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Hay más información que la PGR da a conocer en este comunicado que más adelante le dará también lectura en este mismo programa. Pero le dejo con este dato principal, el anuncio de la PGR de la ubicación de este probable responsable del homicidio de esta joven holandesa. En noviembre del año pasado, en noviembre de 2013, conversamos en este estudio de CNN con la madre de esta joven holandesa. Estuvo en este programa Arsène Van Neyrop, que es la madre de Hester, asesinada hace 15 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. La joven holandesa fue encontrada bajo una cama con señas de tortura y abuso sexual. Y bueno, tal como nos lo contó en noviembre su madre, en ese momento estaban de vacaciones en México, no sabían de los acontecimientos de Juárez y les dijeron en Holanda, en la policía, precisamente lo que había sucedido. Una tragedia que embargó a esta familia, un caso que se ha convertido por muchas razones en parte de una historia criminal muy amplia y muy lamentable en México. Esta que se conoce como las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez, algunos han llamado a este conjunto de casos criminales que han marcado la vida de esta ciudad de Chihuahua en el norte de la República Mexicana en los últimos años. El caso de Hester, pues ha entrado con un nuevo giro, con esta información que da este viernes la Procuraduría, precisamente con el anuncio de la ubicación de su presunto asesino. Hay que decir que a raíz de la tragedia, a raíz de lo que pasó con Hester, la madre de esta muchacha, no solo se dio la tarea de buscar justicia, y esperemos que la encuentre cabalmente, a pesar de que han pasado 15 años ahora con la ubicación de este que se identifica como su presunto asesino. Además de eso, fundó una institución, la Fundación Hester, una fundación que permite contribuir para la ayuda psicológica inmediata de las víctimas de feminicidio y de sus familiares. Entonces, hay un conjunto de actividades precisamente que se realizan a través de esta fundación creada a raíz y en torno precisamente a este asesinato. Y bueno, pues estamos frente a la posibilidad en este programa de recuperar aquella conversación del año pasado y dar cuenta hoy del anuncio de la PGR. Lo voy a dejar con este fragmento que hemos seleccionado precisamente de lo que nos dijo en este programa de CNN en noviembre pasado. Arsene van Neyrup hablando de Hester, hablando del momento que en ese instante estaba atravesando de su visita a México. Y más adelante, también en este programa, vamos a recuperar las primeras reacciones de la madre que se encuentra en Holanda a raíz del anuncio que se hace en México este viernes. Siempre pensé que la policía mexicana iba a reaccionar de la misma forma de la policía de Holanda. Cuando usted tiene una tristeza tan profunda, usted no se da cuenta, usted no asume que la policía de la mexicana podía hacer o trabajar de otra manera. Entonces siempre pensamos que iban a hacer la misma investigación que la policía holandesa podría hacer. Empezamos a recibir información al principio, tenían un sospechoso, parecía que no había problemas, que lo iban a encontrar muy pronto al asesino, pero después no escuchamos nada. Seis meses después escuchamos de pronto que la policía había encontrado algo, que sabían cómo Hester había llegado a Ciudad Juárez. Pero es algo que nosotros le hubiéramos podido contar a la policía. Y nos sorprendió, ahí nos dimos cuenta de la forma en que la policía mexicana estaba trabajando. Finalmente, en 2004, cuando regresé, estuve de Ciudad Juárez en casa amiga. Esther Chávez, en ese momento, era directora, ya murió, ya falleció, lamentablemente. Esther arregló para nosotros una serie de citas durante toda esa semana y también con la policía. Recibimos mucha información. Queríamos saber cómo estaba el caso. Y la policía nos dijo simplemente que el policía que había encontrado a Esther, esa persona, nos dijo que había investigado profundamente el caso, pero después no se avanzó. Y otra persona fue puesta en el caso. Y yo ya no soy responsable de eso. Y lo único que tenemos es información general. Eso es más o menos la forma en que la policía mexicana nos ha tratado. Un desastre. Sí, claro. Ya. ¿Cuándo decidiste hacer algo por Ciudad Juárez? ¿A partir de que te encontraste con casa amiga, en 2004? En 2004, cuando fue... En 2004, cuando regresaba a Holanda, había conversado con las mujeres, con la policía, con los de justicia. Vi cómo la impunidad se imponía en Ciudad Juárez y cómo era imposible para las mujeres defenderse de la forma en que nosotros podemos hacerlo en Holanda. Obviamente que en Holanda hay víctimas de esto, pero los casos son resueltos. Y entendí que desde Holanda tenía que ayudar a estas madres porque solas no podían seguir adelante. Por ejemplo, no tienen dinero ni siquiera para pagar el bus e ir al centro. ¿En qué tipo de ayuda desde Holanda se hacen cosas para Ciudad Juárez? En principio, recolectamos dinero. Empezamos con el pago del salario del psicólogo, de pedagogos. Algunos proyectos los fuimos financiando. Por ejemplo, ayuda en crisis. Y miles de personas han sido beneficiadas a través de este curso. Información. Pudimos inaugurar una biblioteca en el centro. En Casa Amiga, con los libros de Esther Chávez para que las mujeres tuvieran acceso a esa literatura, a esa biblioteca. Empezamos con el curso de defensa personal. De autodefensa. Algunas de las cosas que Fundación Hester está haciendo para Ciudad Juárez o en Ciudad Juárez. Arsén, el tema de la justicia y lo que tú has vivido de un sistema caótico que impidió que el caso del asesinato de tu hija fuera resuelto bien. Bueno, es un caso de muchos otros, de muchas otras mujeres que en Ciudad Juárez han sido desaparecidas o asesinadas. ¿Tienes noticia de todas las cosas que han pasado en esta materia? El caso de tu hija y de otras mujeres ha obligado al Estado a tratar de recomponer lo caótico. Sí, por eso pienso que hay que regresar para pelear y presionar. Entendemos que la ayuda desde afuera, que la presión internacional hace que las autoridades mexicanas reaccionen y presionan para que solucionen los casos, se avasen las investigaciones. El feminicidio no es algo propio de Ciudad Juárez o de México. El feminicidio es algo que tiene lugar en todo el planeta, en todo el mundo. El problema es que en México olvidan castigar a los responsables. Esto no sucede. Y espero que estos avances en leyes, estas instituciones, por ejemplo, en Chihuahua, avancen en contra del feminicidio. Este que acaba usted de ver es otro fragmento de la conversación sostenida en noviembre pasado en este programa con Arsene Fannyerop, esta madre de Gester Fannyerop, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en 1998. Tal como le dije al principio de esta emisión, la PGR emite este viernes 24 esta comunicación que dice que como resultado de la cooperación entre autoridades norteamericanas y la Procuraduría General de la República, se logró la detención de Roberto Flores a Ramiro Adame López inmediatamente después de su deportación de los Estados Unidos a México. Cabe señalar que Adame López fue ubicado por la agregaduría regional de la PGR en una prisión en el estado de Mississippi, donde cumplía una sentencia por el delito de reingreso indocumentado a los Estados Unidos, y una vez que terminó de cumplir su pena en los Estados Unidos y en virtud de que carecía de legal estancia en dicho país, las autoridades de ambas naciones coordinaron su deportación para que la PGR ejecutara el mandamiento de aprehensión dictado en su contra al ingresar a territorio mexicano. Adame López cuenta con orden de aprehensión librada por el juez tercero penal de distrito judicial Braavos, del juez tercero penal de distrito judicial Braavos, dentro de la causa penal 554, diagonal 2003, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado de la holandesa Gester Susan van Nieurop. Del mandamiento judicial del día 29 de septiembre de 1999, se desprende que Adame López, en compañía de Gester Susan van Nieurop, rentó una habitación de un hotel en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Posteriormente se localizó el cadáver de la ciudadana holandesa en la habitación rentada, concluyéndose por la necropsia que la causa de muerte se debió a asfixia por estrangulamiento. El personal del hotel identificó a Adame López como el hombre que acompañaba a la víctima. La localización del indiciado se debió al oportuno intercambio de información entre la PGR y el Departamento de Seguridad Interior y la operación de entrega se llevó a cabo en la media del puente internacional Lerdo, que une a El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, una vez que el personal del Instituto Nacional de Migración realizó los trámites legales para su ingreso a territorio mexicano. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal procedieron a trasladar al acusado a la delegación de la PGR en Chihuahua para ser remitido a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es la comunicación oficial en México que anuncia precisamente la ubicación del presunto homicida de esta ciudadana holandesa asesinada en México hace prácticamente más de 15 años. Estamos viendo cómo se ubicó en esta agregaduría regional de la PGR en una prisión del Estado de Mississippi en los Estados Unidos, cumpliendo una sentencia, quién lo dijera, por el reingreso indocumentado en el país vecino y requerido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es esta la información que da pie a recuperar esa conversación que sostuvimos en noviembre con Gester Van Nieirov, una mujer apreciada en México, reconocida porque a pesar de su tragedia y de su búsqueda de lustros para una justicia en México, pues se dio tiempo y recursos para asistir a otras personas, a otras madres, a través de la Fundación Gester y, bueno, de la tarea que ha realizado Arsén precisamente con esto. Incluso nos contó cuando estuvo aquí que escribió un libro sobre sus experiencias, Grito de Socorro de Juárez, que espera su publicación en 2014. No sabemos si ya estará la publicación terminada y si podrán o no incorporar esta nueva información sobre el asesino, presunto asesino de esta joven holandesa. Después de la pausa, vamos a regresar con la parte final de esta transmisión. Vamos a presentar las primeras reacciones de la madre de esta joven holandesa. En Holanda ha sido motivo de muchas entrevistas. Los medios holandeses están muy interesados en esta historia que ha tardado tanto tiempo en México para vislumbrar un mínimo de justicia y ver si efectivamente el proceso judicial confirma lo que la madre y otros han señalado respecto a la autoría de este hecho criminal. Después de la pausa, regresamos con él. Bueno, entramos en la parte final de este programa que hemos dedicado a recuperar la conversación sostenida en noviembre con Arsene Van Nieurop, por lo mucho que significa el caso de esta joven holandesa asesinada en México hace 15 años, por todo lo que movilizó por la diplomacia holandesa y europea, que fueron un factor importante sin duda en todo este periodo. De lo ocurrido el 19 de septiembre de 1998 a la fecha, bueno, pues han pasado tantos años y ahora estamos ante la posibilidad de una sanción, de una acción de la justicia en México frente a este hombre detenido, que es el presunto asesino precisamente de esta joven, Hester Van Nieurop, que fue brutalmente asesinada, como dice el texto de la fundación que creó su madre y su padre, asesinada en Ciudad Juárez, una ciudad extensa y fronteriza entre Estados Unidos y México. Hester estaba de paso en la ciudad, una joven y prometedora arquitecta, arquitecta recién graduada, que andaba buscando oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Hester había planeado estar fuera de su país durante ocho meses, visitó a su hermana, que se encontraba trabajando como voluntaria, ayudando a salvar tortugas en la costa mexicana. Los padres decidieron acompañar a las dos hermanas en México y de esta manera pasar juntos unas breves vacaciones. El jueves, la familia se despidió de Hester en la estación norte de autobuses. El domingo por la mañana, Hester fue encontrada debajo de la cama en una habitación de un hotel en Ciudad Juárez, golpeada, violada y asesinada. 19 de septiembre de 1998. 24 de enero de 2014, se da este anuncio de la PGR, donde se da cuenta de la ubicación del presunto asesino en los Estados Unidos y la deportación a México, que ya leímos en este mismo programa. Estas que son sus primeras reacciones dadas en México a Radio Netherland Internacional el mismo día del anuncio. Y bueno, pues desde Holanda a México se presenta esto que la madre de Hester ha dicho del anuncio. ¿Cómo se siente? Feliz, tan feliz. Después de 15 años, estoy, me siento feliz porque, ya, después de 15 años no puedes imaginarte que encuentran un sospechoso. Y cuando han encontrado al hombre, ya, no sabes cómo es. Es, al un lado, es, es magnífico, al otro lado, es también horrible. Saber, yo, nosotros lo sabemos durante unas semanas, y en esas semanas, este hombre de nuevo coge tu vida totalmente. ¿Qué sabemos de este hombre? Este hombre fue en Estados Unidos con un paquete de drogas y los americanos lo han colocado y lo han hecho en el cárcel en octubre y los americanos lo han reconocido porque saben unas cosas especiales de este hombre porque tenía una oreja que está malogrado y también tenía un dato en su brazo y también es muy, con muchos músculos y con esas significantes cosas se ha ponido en Facebook. Y de esa forma es que lo encontraron. Sí, los mexicanos lo han encontrado en esta manera. 99% de impunidad en los crímenes en Ciudad Juárez. ¿Cuál importante es la detención de este presunto asesino? Espero, espero, porque también es solo una persona y es, ya, mi hija Esther es una persona del extranjero y espero que no es solo por mi hija que hacen tanto trabajo pero que también que hacen el mismo trabajo por las otras mujeres que han perdido sus hijas y que no tienen tampoco un sospechoso. Arsene Farnirup, el trabajo de la abogada Lucha Castro ¿cuán importante ha sido para llegar a la detención de esta persona además de la presión de la embajada de Holanda en México? Pienso que esta mujer sabe muy bien cómo trabajar y tenía siempre contacto conmigo pero también con la embajada holandés y también con las autoridades mexicanas con él ya fuimos en octubre al procurador fiscal en Chihuahua. Usted tiene un gran compromiso con Ciudad Juárez a través de la Fundación Hester ¿Cambia este compromiso después de la detención de esta persona? Claro que no, claro que no No, porque estoy muy contenta que han colocado a este hombre hasta este momento no sé si la justicia es posible de decir que este hombre es culpable Sí, no sé, no sé, no más Bueno, pues hasta aquí dejamos el programa Gracias por permitirnos acompañarnos Duro lo que dice la madre de la joven holandesa asesinada en México Desde luego ve con alegría la noticia por estar frente a la posibilidad de un mínimo de justicia de lo ocurrido con su hija en México frente al 99% de impunidad que afirma existe en Ciudad Juárez, Chihuahua en todos estos años Gracias por permitirnos compartirlo Hasta mañana Pásale